Hola, soy Isa de Apanel Scrap. Hoy os vamos a presentar los nuevos stacks de Daycourt with a View. En este caso es de Violet Lead. Se compone de 48 hojas con 24 modelos diferentes. De cada uno hay dos copias y su medida es de 30 y medio por 30 y medio. Son papeles libres de ácido, estampados a una sola cara y con un grosor bastante gordito. Como veis, algunos tienen una terminación metalizada. En este stack podemos ver una preciosa combinación de colores entre el verde pistacho, el turquesa y el morado. Esta primavera puedes darle viveza a tus proyectos con estos preciosos papeles. ¡Suscríbete al canal!